Acompáñenme a conocer las noticias las más importantes que se generan en el Parlamento, ¿en dónde? En los Hechos de la Semana. ¡Bienvenidos! Y el titular del Parlamento mantuvo una reunión con delegados de la Organización de Naciones Unidas en el Ecuador. Aquí dialogaron sobre la importancia de mantener la cooperación entre el Parlamento y este organismo internacional. La ONU en estos 18 meses han apoyado en la construcción de varias normativas, entre ellas de Desarrollo Fronterizo, Uso Legítimo de la Fuerza, Ley de Juventudes, De Comunas, Economía Violeta, Gestión de Riesgos, Salud Mental, Niñez y Reformas al Código de Apoyo Humanitario. Y les cuento que el presidente de la Asamblea Nacional firmó un importante convenio con universidades e institutos del país, esto con el fin de que exista cooperación en materia de prácticas pre-profesionales e investigación. Los convenios se firmaron con las Universidades de Espíritu Santo Internacional del Ecuador, Universidad Estatal de Bolívar, Universidad San Francisco de Quito, Universidad Salesiana y así también con el Instituto para la Democracia y la Fundación FIDAL. Y esta semana el plenario se ratificó en los textos del proyecto de ley que regula los servicios financieros tecnológicos y así también del proyecto de ley de juventudes. Estas normativas están listas para ser publicadas en el registro oficial. Y así la Asamblea cumple con legislar para ampliar los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Y llegamos a la parte final de los hechos de la semana. Yo soy Jennifer y nos vemos la próxima. ¡Chao! Asamblea Nacional. Del diálogo a los hechos.